¿Qué onda chavos? ¿Están listos para la práctica o qué? ¿Cómo se llama su equipo? ¿Elite? ¿Por qué la élite? Porque somos del grupo especial, se dice. ¿Cómo se llama su equipo? ¿La venganza? ¿Por qué la venganza? Si marcan a uno se van a vengar todos. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se llama su equipo? ¿Esparta? Muy bien. Buenas, buenas. ¿Cómo están jóvenes? Bien. ¿Cómo se llama su equipo? Mamitas Puebla. ¿Cómo? Mamitas Puebla. ¿Cómo? Mamitas Puebla. Mamitas Puebla. Ah, ok. ¿Por qué están bien? Jóvenes, ¿cómo se llama su equipo? Power Rangers. Power Rangers. Power Rangers. Power Rangers. Era de todos colores. Naranja, azul, rojo, gris, negro. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo se llama su equipo? Omega. ¿Eh? Omega. Omega. Yeah, muy bien. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bien. ¿Van a salir en YouTube? ¿Cómo se llama su equipo? Se llama Black. ¿Black? ¿Como negro en español? Ok. ¿Y ustedes? ¿Cómo se llama su equipo? Gatos. 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 Miau. Bien, chavos. ¿Y ustedes? ¿Cómo se llama su equipo? Papure. ¿Quién me puede decir el nombre de su equipo? Papure. ¿Papure? No, es imparable. El equipo Dinamita. ¿El equipo Dinamita? ¿Así se llama? Sí. Muy bien. ¿Qué es esto? Una. ¿Dos? ¿Qué es esto? Corre. Ok. Avance, dejen la marcadora, ya sabes. Solo dejó la marcadora. Corre, corre, corre. ¿Una? Una. ¡Más rápido, más rápido, más rápido! Tenía poquita distancia, tres. ¿Qué? Acá, primero. Una, dos. Ahora. No, anda perdida. Ya, 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 disparaste. Ahora, corre. Una, dos, tres. Eh, pon atención, chavos. Esto es para que empiecen, para que interactúen con las pinturas y todo eso. Ey, es la llanta, vato. Igual le dio. Ya, ya. Vente con ella. Vente con ella y a las tres. Una, dos, tres. Ahora. Ya, ya, ya. Va a pasar el primer equipo para la práctica del paintball. Pásale, jóvenes, vénganse. Vénganse, chavos. Camínenle para allá. Camínenle hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. No se quiten su careta, eh. Cinco. ¿De aquel lado? Ahí, llévese a los primeros cinco. ¿Cuántos lleva ahí? Cinco. Muy bien. Son los primeros cinco. Y de este lado tenemos a los otros cinco. ¿Listo, chavos? Acomódense. Ustedes van a estar en este lado del equipo. ¿De este lado? Ey, recuerden, a mí no me van a disparar, eh. Obviamente con mi protección respectiva, porque si no, me sacan un ojo. Alto, espérense. A mí no me van a disparar, chavos, eh. Avancen, avancen, chavos, para allá. Bien, ahora mismo vamos a entrevistar a alguien para ver cómo les funcionó. A ver, ¿ya jugaste? ¿Qué tal se te hizo el juego? Me corté. ¿Te cortaste dónde? En el cuello. ¿En el cuello? Ah, mire, le dieron ahí. Muy bien. ¿Pero qué tal? ¿Está chido la experiencia o no? ¿Tú me regalas tu experiencia? A mí me hizo una ciudad muy extrema. Y me gustó mucho. Porque a mí no me dieron ni siquiera una vez. ¿No le dieron ninguna vez, eh? No. ¿Qué chido? Me hizo chida. Y se crean en el canal de... Apolo Caballero. De Apolo Caballero. Gracias. Apolo Caballero. Aquí miren, entregando 20. ¡Alan! Ay, le tengo que hacer así a la cámara para arriba porque está bien grandote. Saluden a la cámara. Y pues de aquel lado es donde está el campo. Está perfecto. Perfecto. Con cuidado. Venga, venga, venga. Bájase para acá. Bájase para acá, venga. ¿Quién se quedó ahí? ¿Dónde estaba? 0010. Hermes. Dale. Están tres auxiliares y está Hermes también. Ok, pese. Ya, levante, levante la marcadora, levante la marcadora. Levántala y salte. Levántala y salte. Levántala y salte. Levántala y salte. Salgan, 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 salgan. Sí, levante. Levante la marcadora y salga. La mierda dispara. Salga, ya se acabó su gas. Levante ese y salga. ¿Qué le va a la mierda? Ya se acabó el gas. Por eso no tiene gas. Baje la marcadora. Suba la marcadora. Salgan, salgan. Salgas y yo. Salga, salga para allá. A mí no me vayan a dar, ¿eh? Por allá, por allá. Váyase por allá. Ya, ya se acabó, ya se acabó. Ya se rindió. Se rindió. Ya, ya, ya. Levanten sus marcadoras y salgan. Ya, ya no disparen. Avancen, avancen, avancen. No se queden en su lugar. Avancen. Avancen, avancen, avancen. Para allá, Walas, Walas. Para allá, vete para allá. Walas, ve para allá, Walas. Ve para allá. Corre, 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 corre. Ahí, ahí, ya, 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 ya. Eh, ya, no disparen. Se acaba, se acaba. Sálgale, 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 sálgale. Salgan, salgan, avancen. Avancen. Sale, sale, Ángel, sale. Ya, ya, se acabó, se acabó. Todavía ni juego, ya ando todo sucio. Me tuve que subir aquí arriba para poder grabar bien. Para que salgan mejor las tomas. Y, pues también estoy de franco. Por si alguien no quiere avanzar, aquí mismo. Aquí 010, este, ordené. Para 0, 010. Oye, ¿ya abrieron, bueno, la segunda caja? No. 23. Apenas me hice, no se acabó la primera. Una, dos, y tres. Salgan, salgan. Avancen, avancen. Avancen, avancen. Avancen, avancen. Ustedes dos, avancen. Avancen, avancen. Avancen, avancen, avancen. Salgan, salgan. Avancen, avancen. Avancen. Avancen, avancen. Avancen, avancen, avancen. Avancen, avancen o salgan. Avancen, avancen. Salga, salga, salga. Quedan dos, quedan dos. Salgan, avancen. Quedan tres, cuatro. Siguen, siguen, siguen. Sigue el juego, sigue el juego. Entren a sacarlos, caballeros. Entren a sacarlos. Ahí está una, ahí está una. Marquenla nomás, marquenla nomás. Sale, sale, sale. Sale también usted ya. Se acabó, se acabó. Ya se acabó, ya se acabó. Esta siguiente ronda nos la vamos a sentar la caballero Mace. Yo. Y la caballero Venus. Y este vato va a ser el camarógrafo. A ver si no le dan. Tenga vato. Pongale pausa y regresamos. Aquí quédense, aquí quédense, aquí atrás. ¿Atrás? Es nomás grave eso, ¿sabes? Es más, mira, quédate atrás para ya morriste. No, ahí morrías ahí. ¡No! ¡Uno! ¡Vamos! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Eh! ¡A mí no! ¡Eh! ¡Sale! 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 ¡El que le dio sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Salgan ustedes tres! ¡Cuatro! ¡Salgan todos ustedes! ¡Salgan! 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 ¡Sale! 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 ¡Aquí! ¡Ya! ¡Si lleno! ¡Sompe! ¡Para acá! ¡Pero va a pasarla! ¡Para acá! ¡Ya sé! ¿Nosotros, no? Ya escuché la lequerita de sufrimiento ¡Vamos! Se acabo Erieron al camarógrafo Te dieron? Acción Bueno pues a darle ¿Listo? ¿Listo? A la cuenta de 3, 1 ¿Vas a entrar? 2 3 3 5 5 6 6 8 8 9 10 2 4 ¿Cómo le fue? 15 15 por favor Si ¿Cómo le fue? ¿Cómo se la pasaron? 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 8 9 9 9 10 9 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 16 16 17 18 18 19 18 20 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 Gracias.